¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos y amigas del programa ECHO En Bolivia? ¿Cómo están? Desde Santa Cruz en la Sierra estamos comenzando esta transmisión en vivo, saludando a todo el país y al mundo entero. En este segmento que denominamos la entrevista con sabor original de este fricacería Remedios, la original en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a invitar de manera muy cordial, retomando este segmento de este fricacería Remedios, a uno de los exponentes de la música nacional en Santa Cruz, un ícono del folclore en términos musicales, la primera voz de uno de los grupos más reconocidos en el Oriente Boliviano. Estamos hablando de Rolando Sandy Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a Sandy. ¿Qué tal, querido Sandy? Qué gusto saludarte. Estamos en transmisión en vivo, retomando este segmento que denominamos la entrevista con sabor original de este fricacería Remedios. ¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal, querido Evi? Y toda la gente linda que está viendo el programa y esta transmisión saludables desde aquí, desde la fricacería Remedios. Un abrazo para ustedes, hermano querido. Un feliz domingo para todos. El gusto es nuestro Sandy y vamos a agradecer inicialmente de manera muy especial a los propietarios de la fricacería Remedios, la original en Santa Cruz, quienes están apostando por este segmento, están apostando por conocer a los músicos desde Santa Cruz, de la sierra. Comenzamos la entrevista consultando a Sandy Durán, primera voz y director del grupo Renovación Andina. Sandy, ¿cómo se encuentra el grupo en este momento en materia de salud? ¿Cómo ha sido sobrellevar la pandemia ya hace ya muchos meses en Santa Cruz? Bueno, sabemos bien que esta pandemia nos ha traído como un freno en cada proyecto que hemos querido hacer, no solo a nosotros ni musicalmente hablando, sino a todos. Pero como agrupación, nosotros hemos venido trabajando según nuestras posibilidades, según los permisos que la alcaldía o el municipio brindaba en distintas actividades, ya sea privadas, actividades donde el público era más reducido, pero hemos seguido en las actividades, Edwin. La salud de los integrantes, ¿cómo se encuentran, Sandy? Bueno, hemos sido afectados algunos nosotros, bueno, algunos de manera leve, pero sí hemos pasado por un mal momento cuando Miguel se puso mal y, bueno, recurrimos a la solidaridad de las personas y la gente ha respondido muy bien y estamos muy agradecidos. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que apoyó a Miguel, a Chuperamigos, a las agrupaciones distintas que sean todos modos de poder colaborarnos con las caras. Quiero agradecer a José Luis también, de cara a la costanera. Sandy, en este tiempo, ¿cómo la gente se ha manifestado en apoyar al grupo? Un ejemplo fue lo que pasó con Shaggy, pero también hemos conocido que también otras personas en un principio se han manifestado, ya sea con una especie de canasta familiar, con víveres. Entonces, ¿cómo ha sido, Sandy, esa experiencia que entiendo ha sido dura para el grupo y también para mucha gente que vive del día? Sí, la verdad que estamos agradecidos. La gente se manifestó, nos llegaron las bolsitas de ayuda, canastas, como tú dices, gente que se brindó que tal vez no quiere que los mencione porque me dijeron en ese momento esto lo hago de corazón y estamos muy agradecidos. Aprovecho también a saludar a nuestro amigo Walter Vázquez, que también él como compositor, amante en la música, nos apoyó bastante en estos tiempos de pandemia y agradezco mucho la participación de él y personas como él con ese corazón solidario. El grupo Sandy ha estado trabajando, si bien es cierto, como tú lo dices en un principio, no como antes, pero sí, se ha buscado la forma de tratar de contrarrestar. Sin embargo, Sandy, ¿cómo se lo va a encarar de aquí para adelante? Bueno, estamos viendo que con la llegada de las vacunas esperamos de que vayamos volviendo paulatinamente a la normalidad y que esto nos vaya trayendo a nosotros también un poco más de trabajo y para con la gente también pueda llevar adelante las actividades que habían dejado ya pausadas. Tengo bastantes contratos y lo digo de la manera más sencilla y humilde. Hay contratos que se han parado, matrimonios, viajes. Entonces, esperamos que esto se pueda ir retomando y las actividades del grupo también para poder seguir trabajando y poder generar sustento también para nuestras familias con esto. La pandemia, ¿qué reflexión deja al grupo Renovación Andina y en particular a tu persona, Sandy? Bueno, la pandemia nos ha enseñado mucho a todos y nos ha enseñado a valorar a nuestra familia, nos ha enseñado a valorar nuestro tiempo, nos ha enseñado a valorar cada peso que uno gana. Entonces, creo que todos hemos quedado marcados en ese sentido y nos ha hecho reflexionar en casa este tiempo para que podamos nosotros valorar inclusive nuestro planeta, nuestra salud. En lo que concierne, Sandy, a la alimentación de los integrantes, ¿cómo ha sido ese aspecto que también es importante para contrarrestar este virus que ha afectado lamentablemente a mucha gente, principalmente en el ámbito folclórico? Sí, la verdad que en casa nosotros siempre hemos tratado de comer algo más sano a raíz de la pandemia, volcarnos un poquito más a lo que es las verduras, las frutas. Entonces, como te digo, nos ha dejado una enseñanza muy buena y muy sana a la vez en el sentido de la alimentación. Creo que vamos a valorar más las frutas, los cítricos, vamos a valorar mucho hasta el dormir bien, el poder hidratarse mejor. Nos ha dejado muchas enseñanzas, hermano. Y algo que también vamos a destacar desde el programa Hecho en Bolivia, cuando hablamos, Sandy, de personas que han dejado, que han partido, vamos a destacar de que Sandy ha hecho una composición para las personas que han partido y recuerdo muy bien cuando Sandy nos enviaba el material y ha sido un tema que realmente ha pegado con fuerza porque justo en ese momento también habían partido personas conocidas, tal es el caso del papá de nuestra colega, de nuestra amiga Maribel Troncoso. Bueno, ¿cómo ha sido Sandy esa inspiración dentro de esta pandemia que está pasando? Bueno, todas estas situaciones difíciles siempre nos llevan a pensar y el hecho de pensar, poder plasmar esto en alguna canción, en alguna música. Y sí, hemos querido hacerlo con el afán de confortar los corazones, de llevar ese ánimo, ese aliento a las personas que han perdido un ser querido. Sí, lanzamos la canción, la vida es así. Entonces, la manera de confortar esos corazones, creo que se logró el objetivo, mucha gente se identificó con ello. También comentarte que prontito estamos sacando otra canción también que lleva a una temática diferente porque una temática en la cual no solo queremos mostrar que la gente la pasó mal, hay gente que la pasó mal pero se recuperó, se restauró y volvió a sus actividades. En el video vamos a plasmar eso, no queremos plasmar de que murió y ahí quedó y la tristeza. ¿Es decir, la composición, la música no se detiene para el grupo? No, 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 estamos. Que haya pandemia igual se está trabajando. No, hay que seguir trabajando, el que no produce no crece. Entonces, siempre he sido partícipe de eso y hay que seguir produciendo, traerá sus resultados. Cuando hablamos de estas noticias trágicas, Sandy, vamos a aprovechar también las cámaras, la transmisión en vivo y vamos a apelar aquí a nuestro amigo, a nuestro también colega que podamos acercarnos un poquito más hacia este lado para que hagamos una toma más en plano de detalle porque vamos a mencionar, Sandy, de que lamentablemente gente amiga, gente principalmente en el ámbito folclórico, ha partido recientemente y lamentablemente las noticias trágicas continúan. Vamos a mencionar nomás este último, el ex presidente de la Cofovic, Don Fausto Conde, una persona bien reconocida en el medio y vamos a aprovechar las cámaras, Sandy, para enviar las condolencias a toda la familia que lloran, que lamentan la pérdida de su ser querido. Bueno, aprovecho para expresar mis condolencias como agrupación, como persona. Don Fausto ha sido un gran amigo nuestro, nos ha apoyado mucho y también creo que todos vamos a recordarle como aquel hombre que hizo que el folclore aquí en Santa Cruz se organice, se establezca, se afiance y ocupe un lugar importante en esta sociedad cruceña. Entonces, de aquí a la distancia, un abrazo para él y sabemos que está gozando la presencia de Dios. Desea decirle a la familia que, bueno, encuentre paz, consuelo y que en estos días vaya fortaleciéndose su corazón. Algo muy importante también, Sandy, cuando hablamos de esto es hacer énfasis a la prevención, es decir, el cuidado depende de nosotros, depende del alcohol en gel, depende de un barbijo y también en ese sentido, Sandy, quiero pedirte, mirando a las cámaras también del programa Hecho en Bolivia, una recomendación bien puntual, bien categórica, porque depende solamente de nosotros el cuidarnos, el cuidarte a ti, el cuidarme a mí, el cuidar a nuestra familia. Creo que todos hemos escuchado ya que el lavado de manos, el distanciamiento, estas recomendaciones que nos han brindado son importantes, pero quiero acotar a ello de que la alimentación, el cuidado, la hidratación que uno pueda tener en casa, el cuidado personal que uno pueda tener, la dedicación a esto va a ayudar mucho también. Entonces, animo a las personas que no bajemos la guardia, sigamos adelante con esto, porque esto todavía no termina. Estamos ya a las puertas de la vacunación, de nuestro personal médico, de las personas mayores, entonces esto va a ir avanzando, pero no bajemos la guardia todavía, por favor, sigamos con los cuidados. Estamos conversando con Rolando Sandy Durán, él es director de la agrupación Renovación Andina, la primera voz y también un exponente de la música nacional en el oriente boliviano, en el país. Sandy, entrando un poco en el plano musical, tú mencionabas de que la composición continúa. ¿Cómo están haciendo Sandy? ¿Cómo se está coordinando ya sea con las fraternidades, con los amigos, con las empresas de sonido, este trabajo que están realizando de manera mancomunada? Bueno, aprovechar de que, a invitarles a que el sábado 20 vamos a estar nosotros haciendo la filmación del videoclip, junto a la banda Gran Explosión. Ya les voy a pasar el dato de la dirección, todo. Estamos haciendo un nuevo proyecto con el fin de poder seguir avanzando más allá como Santa Cruz, ¿no? Queremos mostrar que de Santa Cruz para Bolivia y el mundo hay buenos grupos folclóricos, hay buenas bandas, y eso tenemos que mostrarlo, reflejarlo a través de un trabajo. Bueno, quiero aprovechar, este sábado 20 va a estar filmando el videoclip de la canción, es una morenada. ¿Alguna fraternidad en particular o sorpresa? Es sorpresa, pero es dirigida a todos, a todos. Queremos que todos hagan suya esta canción y que puedan cantarla, disfrutarla más adelante. ¿El grupo completo o solamente tu persona? Todo el grupo y también la banda Gran Explosión. ¿Qué se espera de esta presentación, Sandy? ¿Qué respuestas se espera? Bueno, esperamos que la gente pueda recibirlo bien, pueda bailarlo, cantarlo, disfrutarlo. Tú sabes, es una canción cuando la banda la toca también, entonces alcanza mucho más, además mucha más gente, entonces llega un poco más allá. Entonces estamos apuntando a que juntos con la banda podamos avanzar un paso más adelante. En el plano internacional, ¿cómo ha sido el contacto del grupo Renovación Andina con las fraternidades del exterior, Sandy? Bueno, hemos seguido en contacto, hemos estado grabando canciones para ellos, hemos estado compartiendo con ellos distintas actividades virtuales también, saludos, videos. El movimiento de esta casa seguía, ¿no? Entonces, gracias a Dios, el cariño de la gente seguía y nosotros hacemos esto recíproco. Entonces vamos a tener sorpresas también con fraternidades de Chile, de Perú. Recién lanzamos hace una semana una canción junto a los centralistas San Miguel de Buenos Aires. Entonces, seguimos trabajando, hermano. Y también eso ha implicado, Sandy, un poco profundizar la cuestión de la tecnología, el Internet. ¿Cómo ha sido también ese proceso para el grupo, Sandy? Bueno, hemos tenido que necesariamente recurrir a todas estas ayudas que la tecnología nos brinda y hemos sabido encarar esto nuevo replantear del grupo, de poder hacer esto. Hemos recurrido a productoras para hacer nuestro concierto virtual. Hemos recurrido a estudios de grabación, salones de estudio de video para poder proyectar los videos saludos y todo ello, y poder alcanzar a las personas fuera del país. Vamos a interactuar con la gente que está en contacto con nosotros. Vamos a enviar un saludo para Ángel Perlazo Chura. Buen día, Edwin. Un saludo caluroso para Sandy y todos los amigos músicos folcloristas. Te saluda el presidente de los alcapones, don Ángel Perlazo. Don Ángel, un fuerte abrazo para ustedes y desearles siempre lo mejor. Sigan adelante. Ya esto está iniciando la vacunación y esperamos que todo vuelva a la normalidad y podamos seguir bailando junto a los alcapones también. Claro que sí. ¿Alguna vez bailaron o no? ¿Cuándo estaba Fausto? Sí, hemos trabajado con él algunas canciones, hemos trabajado en su gestión, gestión mi comandante, me acuerdo que se llamaba. Entonces, sí hemos trabajado con él y saludos a ellos también, ¿verdad? Otro saludo de tu colega Sergio Torres. Saludos, un abrazo, amigos. Un abrazo para Sergio. Destacar Fricacería y Remedios. Un abrazo para ti, hermana. Estamos en transmisión en vivo desde Fricacería y Remedios, la original en Santa Cruz, en este segmento que denominamos la entrevista con sabor original. Sandy, ya en la recta final, agradeciendo tu presencia y también el caluroso recibimiento de parte de los propietarios de Fricacería y Remedios. Tú mencionaste ya una premisa, un adelanto, se viene con la banda Gran Explosión, un videoclip, pero ¿qué más vamos a esperar de Sandy? Porque aún en Santa Cruz hay ciertas restricciones, limitaciones, pero lo importante es que también ya de a poco se está normalizando, Sandy. Sí, cabalmente la morenada nos trae mucha alegría, el sonar de las bandas también. Vamos a nosotros a lanzar esta propuesta y esperamos que la gente pueda participar. Sé que las restricciones aún continúan, pero estamos haciendo con una casa quinta donde haya el espacio correspondiente, estamos haciendo con un número limitado de personas, así que esperamos que todos puedan, los invitados, aquellos con los que estamos coordinando puedan asistir el 20. En la actualidad, Sandy, vamos a mencionar también de que los cumpleaños ya no son como antes, no son masivos, pero sí se lo está haciendo con la familia, con los más allegados, ¿no? Y alguna vez hemos visto una promoción de Sandy para carnavales, hemos visto cantar una coplita. Ahora seguramente algunos preguntarán si Renovación Andina tiene algún paquete especial por esta temporada, por esta situación, ¿qué podemos informar, Sandy? Bueno, nosotros seguimos ateniéndolos, no hay ningún problema, ustedes nos llaman. A veces hay personas que nos dicen, mira, son 20 personas, son 30 personas y solo lo hacen en su casa y todo eso. Entonces, en esa confianza nosotros podemos llegar a un buen acuerdo económico, de hacerle un buen descuento, así que no tenga pena de eso. También atendemos eventos masivos que se puedan dar, siempre y cuando haya el permiso correspondiente. Entonces, todo es conversable, querido, tú sabes ahora, todo es conversable y todos podemos llegar a un buen acuerdo. Todo es charlable, a buen precio. Todo es charlable, no quiero manejar cifras porque me vas a cobrar la comisión. Pero, bueno, ahí estamos. Todo es conversable, queridos amigos, estamos dispuestos a poder servirles. Sandy, mirando a las cámaras, pero antes de despedirte, vamos a interactuar nuevamente con la gente, con los amigos. Saludos, Oliver Carlos Chipana, bien, dice. Eddie Cotjirin y Casio, saludos, compadre Sandy. Oliver Carlos, saluditos desde el Plan 3000. Julio Lauro, saludos a mi amigo Edwin, también a Sandy. Felicidades que sigan adelante. Un saludo para el flamante pasante 2022 de los Cocán y Santa Cruz. Sandy. Saludarle a mi padrino Julio, la verdad que es un gusto saber de él por las redes sociales, he visto que está en algunas actividades. Felicitarle, desearle todo lo mejor en su gestión. Y ya sabe, padrino, estamos acá siempre para apoyarle. En la recta final vamos a pedirle a Sandy, con esa amabilidad que lo caracteriza, con esa gentileza, que nos pueda deleitar solamente dos canciones, Sandy. ¿Si te parece? Quiero más bien presentarte un pedacito de la canción para dejar... Siempre un buen orador dice que lo deja con ganas al auditorio. Entonces, quiero cantar un pedazo de la canción que vamos a interpretar y grabar junto con la banda. ¿Te parece? Adelante, comenzamos con eso. Voy a pedirle aquí a nuestro colega Marcelo, que hagamos un plano detalle, que nos acerquemos aquí a nuestro invitado especial. Nos acomodamos y cuando así lo disponga Rolando Sandy Durand, de esta fricacería de remedio, la original en Santa Cruz, en este segmento que se denomina la entrevista con sabor original. Quiero por echar saludar a los chicos de la banda que están ahí al frente de Comienda también. Dice así un poquito la banda. Cuando ya no esté, no quiero que llores, quiero que toque la banda morenada. Cuando ya no esté, no quiero que llores, quiero que toque la banda morenada. Quiero que mis amigos sepan que me voy feliz de haber bailado tantos años. Quiero que mi familia sepan que me voy feliz de haber bailado tantos años. Un adelanto para ustedes, queridos amigos. Un adelanto, un fuerte aplauso. Vamos a pedirle un aplauso virtual desde donde nos miren. Sandy, este adelanto, te agradecemos nuevamente por esta primicia, por este adelanto musical, pero ¿cómo surge la inspiración? ¿Tu autoría? ¿Quién es el compositor? Sí, es de mi autoría. Bueno, lo hacemos viendo todo esto, porque un artista, como tú sabes, un artista es sensible también. Un artista es sensible y esta sensibilidad te lleva a plasmar esto, escribir un poco y poder, te digo, como te dije hace rato, confortar a la gente. No solamente alegrarlos o distraerlos un rato con la música, sino también confortarlos, tocar un poquito la sensibilidad de ellos. Así que esperemos que la gente se sienta confortada, pues con dinero o sin dinero, igual lo bailado o bebido nadie te lo quita. Así que gracias por este tiempo, Edwin, a Fricasería Remedios, quiero agradecerles mucho y recomendarles también, porque es riquísimo acá. 100 puntos. Un abrazo para ustedes. Sandy, si me permite un último mensajito. Nos dicen un temita más, no sé si Sandy es posible, un pedacito más de algún temita. Claro, cómo no. Y con eso ya cerramos y nuevamente vamos a agradecer de manera muy especial. Y vamos a pedirle a que traigan los platitos para también nuestro gran amigo Sandy Durán, con quien hemos compartido muchas veces en diferentes eventos, nos hemos encontrado, nos hemos saludado y siempre con esa cordialidad. Sandy, con este tema cerramos la transmisión en vivo y donde también vas a degustar de un rico, pero un rico fricasé, bien servido, como siempre caracteriza, Fricasería Remedios, la original en Santa Cruz. Sandy, el micrófono es tuyo. Así es. Algo del acervo nacional para que podamos cantar todos. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego. Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Hoy que te alejas de mí, será muy triste. Más tarde, cómo olvidar nuestro cariño. Felicidades. Gracias, querido Sandy. Vamos a mostrar, por favor, por favor, querido Sandy. Gracias. De parte de Fricasería Remedios, la original en Santa Cruz. Y aquí a nuestro colega, acerquémonos, hagamos un plano de detalle. Este rico fricasé. Y enseguida, Sandy, se viene la gaseosa o una cervecita, Sandy. Es domingo, estamos libres, un aguari, un aguari. Vamos a pedir un aguari, entonces, también a los propietarios de Fricasería Remedios, la original en Santa Cruz. Vamos a probar. Y nuevamente, vamos a mencionar la dirección de la Fricasería Remedios. Se encuentra ubicado en la Avenida Santo de Jumón. Tercer anillo externo, atrás de Farmacor. A ver, Sandy. Acerquemos, querido Marcelito, por favor. Mostremos el platito. Super deli, deli, deli. Bensísimo. Y con el chuñito infaltable y el aguari infaltable. Este ya. Búrico, agradecerle a los propietarios una vez más. A ti, hermano, por la entrevista, gracias. Y por siempre apoyar a los grupos aquí en Santa Cruz. A los propietarios de Fricasería Remedios. Por abrir las puertas a los grupos. Sé que hay distintos grupos nacionales también que han llegado acá. Y los felicito, de verdad, por la buena atención, por la cordialidad. Gracias, querido Sandy. Buen provecho y, por supuesto, también que no podía faltar la aguari. En Fricasería Remedios, la original en Santa Cruz. Vamos a brindar. Y con eso cerramos, querido Sandy, por favor. Listo, listo. Un brindis por el grupo Renovación Andina. Donde también, por supuesto, el programa hecho en Bolivia estará siempre al lado de ellos. Para reflejar ese sentimiento de la música nacional. Querido Sandy, salud. Éxito en todo. Que sea un buen fin de semana para cada uno. Salud. Gracias, Dios mediante, será hasta una nueva próxima oportunidad. Desde Fricasería Remedios, la original en Santa Cruz. El segmento que se denomina la entrevista con sabor original. El segmento que se denomina la entrevista con sabor original. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.